Música Vamos a preparar un ceviche capurganá. Los pobladores indígenas de capurganá utilizaron siempre variedades de ajíes dulces para sus preparaciones. Entonces vamos a hacer el ceviche. ¿Cuál es el material? Pez león. Música Tengo el mejor asistente de cocina del día. Entonces yo le dije, mucho gusto, yo soy franzolano y quiero cocinar el pez león. ¿Y usted qué me contestó? Que con mucho gusto lo preparamos juntos. Música Bueno, yo no sé si yo tenga la experiencia para hacer unas cintas de plátano con cáscara, pero vea, lo acabo de aprender en el Hotel Almar y así se hace. Sencillito, antes de que el plátano se oxide, se deja con la cáscara. Esto le da un color bonito al borde del plátano. Esta es la forma de sacar una cinta de plátano. Alex, es más fácil de lo que me imaginé. Es muy fácil. Si hay un pelapapa más ancho, las lajas serían más finas. Música ¿Qué vamos a hacer con esto? Miren, de esta mezcla de ajíes de capurganá, la mezcla Almar. ¿Por qué toma este nombre el ceviche? Porque es que estos son los ajíes que se cultivan en el hotel. Aquí todo es orgánico. Entonces, esto necesita limón y luego necesitamos la fruta estrella. ¿Qué nos queda? Aquí nos queda un poco de sal. De todas maneras, el ceviche queda, para que coja cuerpo, necesita un poco de sal. Ojalá sal marina, sino de la que ustedes encuentren. Música Este está listo. Esta es la versión sin cilantro. Esta es la versión capurganá. Este lo podemos dejar reposar durante 15 minutos. Se cocina el pez león y quedamos listos. Música Este es el ceviche Almar Capurganá de pez león, que puede ser la especie más exquisita que tengamos en estos momentos en el mercado. Música 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 Música